Muy buenos días y bienvenidos a tu casa de adoración. Estamos tan emocionados de poder compartir contigo este tiempo especial de adorar juntos, de orar juntos, de estudiar juntos la palabra. Yo creo que Dios algo te va a hablar hoy. Tú no te estás conectando por nada. Tú sabes a lo que vas. Tú vas por una palabra de parte de Dios. Tú vas por una sanidad en tu corazón. Tú vas para tener tu experiencia y tu encuentro con tu papá que te ama. ¿Sabes? No sé qué errores cometiste ayer o esta semana, pero te puedo decir algo con absoluta certeza. Tu papá te está esperando con los brazos abiertos para levantarte, restaurarte. Así que acércate como un hijito confiado que por más que la embarra su papá lo ama. Así que así de pronto no ame todo lo que hace, pero ama a su hijo. Tú puedes volver hoy como ese hijo pródigo a los brazos de tu padre a ser levantado, restaurado. Así que vamos a orar y vamos a adorar y yo sé que Dios va a transformar nuestras vías. Padre te damos gracias por esta mañana. Gracias porque tú no solamente estás aquí, tú estás ahí en la casa de cada persona que se conectó esta mañana. Toque sus vidas, toque sus familias. Señor toque su cuerpo y sánalos en ese lugar donde tienen enfermedad. Señor gracias por tocar sus corazones, llenarlos con ese amor que quita todo complejo, que quita toda inseguridad, que quita todo temor, ansiedad y depresión. Gracias Señor porque tú hoy nos permites conectarnos para transformarnos en tu presencia. Te presentamos este tiempo, te presentamos nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puedes levantar tus manos, levantar tu voz y vamos a adorar. Que viste en mi corazón, tú llegas a mí con tus brazos de amor Que ves tú en mí que yo no Que aunque yo fallo, perdonas mi ser, haces más En mí de lo que pueda imaginar, me recuerdas tu grandeza cuando enviaste a tu hijo por mí Tú me sientas en tu mesa, reservaste un lugar para mí, sin yo merecerlo Que viste en mi vida Señor, dejándolo todo, tú vienes por mí Que ves tú en mí que yo no Sanaste la herida de mi corazón, haces más En mí de lo que pueda imaginar, tú haces más En mí de lo que pueda imaginar, me recuerdas tu grandeza cuando enviaste a tu hijo por mí Tú me sientas en tu mesa, reservaste un lugar para mí, es tu amor el que llega Y rompe cadenas en mí, es tu voluntad Me levantas, me llenas de fuerza para alcanzar tu propósito en mí Tú cumplas tu promesa en mí, me recuerdas tu grandeza cuando enviaste a tu hijo por mí Tú cumplas tu promesa en mí, me recuerdas tu grandeza cuando enviaste a tu hijo por mí Que pase un lugar para mí, si yo merecerlo Es tu amor que no merezco, que hoy me tiene aquí Señor Adorándote, clamándote porque sé que tú tienes la respuesta a mis problemas, a mis circunstancias Dios, 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 Jesús, a ti, clamándote porque sé que tú tienes la respuesta a mi Jesús, a ti, clamándote porque sé que tú tienes la respuesta a mi hijo por mí Es tu amor el que llega y rompe cadenas en mí, es tu voluntad Me levantas, me llenas de fuerza para alcanzar tu propósito en mí Cuánto te amamos Dios Te amamos Dios Me recuerdas tu grandeza cuando enviaste a tu hijo por mí Tú me sientas en tu mesa, reservaste un lugar para mí, si yo merece Gracias Señor Yo no me he olvidado de ti, no me he olvidado de lo que he depositado en ti, mi propósito en ti aún se cumplirá No importa lo que dicen las personas, no importa quien quiera impedir que tú te levantes Huérfanos que no saben quiénes son, no saben para dónde van sino que cada persona hoy como hijo Tuyo tiene su padre, tenemos nuestra identidad completa en ti Señor Gracias que no nos llamas huérfanos sino hijos Y si hijos también herederos y hoy nos levantamos a restaurar nuestra identidad en ti en el nombre de Jesús Vamos a invitar que sigamos adorando en este tiempo Y Dios va a ir restaurando tu corazón por medio de la adoración Cuando tú te conectas, cuando presentas esos complejos, cuando presentas los dolores de tu corazón Cuando presentas esas ofensas, las críticas que te han hecho, las confusiones que han habido en tu mente Y cuando tú adoras Dios llega a poner su identidad en ti Tú ya no tienes por qué andar confundido ni perdido Tú encontraste tu casa, encontraste la mesa de tu familia que es la familia de tu Padre Celestial Así que sigamos adorándole en esta mañana Quiero depender de tu voz, de tu cuidado y amor, de tus palabras y tu guía Yo ya no puedo caminar Y yo ya no puedo avanzar Si no escucho tu voz Me encuentro aquí Mostrando lo que soy, buscando tu amor, que sane mi interior, levanta mis ser y hazme ver mi necesidad de ser Vamos, dile Dependiente de ti Y de tu gran amor De tu gracia inagotable Dependiente de ti Dependiente de ti Y de tu perdón Tú no te cansas de amarme Me encuentro aquí, mostrando lo que soy Buscando tu amor, buscando tu amor, que sane mi interior, levanta mis ser y hazme ver mi necesidad de ser Dependiente de ti Dependiente de ti Dependiente de ti Y de tu perdón Y de tu perdón Tú no te cansas de amarme Ahora puedo ver Ahora puedo ver y sentir Tu presencia toda en mí transformó Te llevaste todo mi pasado Y ahora en ti yo nuevo soy Tu vida diste por mi Tu vida diste por mi Entregalo todo No te importo Y aunque yo quise huir Tú me buscaste y me alcanzaste con tu amor Me alcanzaste con tu amor Me alcanzaste con tu amor Dependiente de ti Dependiente de ti Y de tu gran amor De tu gracia inagotable Dependiente de ti Dependiente de ti Y de tu gran amor De tu gracia inagotable Dependiente de ti Y de tu perdón, tú no te cansas de amarme Ahora puedo ver, ahora puedo ver y sentir Tu presencia toda en mí transformó Te llevaste todo mi pasado y ahora en ti yo nuevo soy Tu vida diste por mí Y aunque yo quise huir, tú me buscaste y me alcanzaste con tu amor Me alcanzaste con tu amor Dependiente de ti y de tu gran amor Gracias Señor por lo que estás haciendo Déjame retarte esta mañana Hay algo lo suficiente roto en tu vida que Dios no pueda reparar Hay un sueño lo suficientemente distante que Dios no lo puede hacer realidad en tu vida Hoy vamos a presentarnos delante de Él Necesitas ser restaurado Tenemos un Dios que es experto en restaurar De pronto tu corazón fue aporreado, fue herido por personas Que se aprovecharon de ti Que te traicionaron, que hablaron mal de ti Y hay dolor en tu corazón Permite que Él lo restaure De pronto tienes sueños en tu vida que haces desilusionado En un momento que intentaste y pareciste fracasar Déjame decirte presente ese sueño delante de Dios Que Él restaura la fuerza para volver a intentar, para perseverar De pronto servías a Dios y tu corazón estaba enamorado de Dios Tenías esas ganas de continuamente tener tu ministerio De serle fiel a Dios y fallaste Fallaste moralmente, cometiste errores Hiciste cosas que sabes que les agrada a Dios Déjame decirte que todos lo hemos hecho Este tu servidor, he tenido tantos momentos de mi vida Cuando le fallo a Dios y le digo Dios Ahora, ahora que sigue Será que me descalifica, será que ya no eres mi padre Pero tenemos un Dios que restaura el quebrantado de corazón Cuando tú te acercas con humildad Cuando confiesas tu pecado y te apartas Alcanzas misericordia dice la palabra Algunas personas solamente dicen Ah bueno yo trato de apartarme y nunca confesar Otras personas confiesan pero nunca se apartan Pero dice la palabra el que confiesa su pecado Y se aparta alcanza misericordia Ten esas dos poderosas disciplinas en tu vida Y verás que tu vida continuamente se va a ir restaurando Y levantando y no habrá tropiezo caída Lo suficientemente fuerte que no te puedas levantar El apóstol Pedro fue uno de los que más le falló a Jesús Fue un hombre que no le negó no una vez sino tres veces Pero aún así Jesús no dijo No ya que negaste, ya que fallaste Ya nunca puedes hacer parte de mi equipo Y tu llamado nunca se va a cumplir No, antes Jesús fue y lo buscó Cuando Pedro sentía que ya no podía más Que ya no era merecedor del amor de Jesús Que ya no era merecedor de servir en el equipo de Jesús Como un discípulo Y Jesús lo restauró Y no solamente lo restauró Lo puso en un lugar De tanto privilegio inclusive Que ni siquiera las personas que no habían fallado ocuparon Déjame decirte de pronto tú has fallado mucho Pero el amor de Dios es más Y Él te levanta hoy Y Él te restaura hoy Al presentarte delante de Él Simplemente vamos a hacer tres cosas Presentar la necesidad Vamos a perseverar Y vamos a vivir agradecido Quiero orar por ti hoy Padre en el nombre de Jesús Hoy oramos por total restauración de cada vida Lloro por esa persona que está viendo en este momento Que siente que no merece Que siente que no merece que le vaya bien Que ha cometido tantos errores Esa persona que está viendo Y siente que no merece un día tener Un buen hogar Porque en su pasado vivió un momento de divorcio Hoy te digo que te levantes Que le creas a Dios Por la restauración Créale a Dios Esa persona que cree que no puede volver a emprender Que fracasó Que quebró su negocio Créale a Dios Que Él restaura ese sueño de ese negocio Créale a Dios Que Él restaura esa relación matrimonial Créale a Dios Que Él restaura tu salud Que Él restaura tu llamado Que Él restaura tu ministerio Que Él restaura tus finanzas Que Él restaura tu hijo Hoy en el nombre de Jesús Oramos por una restauración Padre y presentamos delante de ti Cada una de nuestras familias Estamos orando Yo y mi casa le serviremos al Señor Vamos ahí donde estás Levanta tu voz Empieza a interceder por tu hogar Empieza a interceder por tu matrimonio Empieza a orar por tu familia Empieza a declarar que la presencia de Dios Llena tu casa Que tu casa no es como cualquier casa Porque es una casa donde mora la presencia de Dios Señor hoy oramos por nuestra iglesia Por tu respaldo Por una iglesia unida Una iglesia ungida Una iglesia que estamos en un mismo sentir Hoy echamos fuera Señor de nuestra iglesia Todo ataque, toda enfermedad Señor hoy echamos fuera Señor Todo desvío y distracción Y declaramos esa claridad de tu visión En cada mentor, en cada estudiante En cada familia de misión paz Declaramos que este domingo Será un tiempo poderoso De milagros, de sanidad De restauración Señor de matrimonios De relaciones Señor gracias Que tu llenarás Señor Cada uno de los puestos Con personas hambrientos por ti Cada persona que se conecta De forma virtual Será transformados por ti Padre bendecimos nuestra nación Colombia es tierra de paz Tierra de bendición Tierra de justicia Echamos fuera la corrupción Echamos fuera enfermedad Echamos fuera pobreza Echamos fuera el hambre Señor y declaramos que levantas Estrategias innovadores Señor gobernantes justos En nuestro país Levanta los mejores empresarios En justicia Levanta familias de fe Señor En nuestro país Padre bendecimos la vida A nuestro apóstol y profeta Gracias por respaldo total En sus vidas Por tu unción Tu gracia Señor gracias por llevarlos De gloria en gloria Bendecimos sus vidas Y bendecimos cada familia Conectada Señor en esta mañana Hoy declaro la presencia Dios que restaura Cada vida En este tiempo Bendecimos cada hogar Llena cada familia En este instante En el nombre Poderoso de Jesús Gracias por estar conectados Con nosotros En esta casa de adoración Te quiero invitar Que ahorita puedas ingresar A misión paz.org Que podamos tener la oportunidad De expresar nuestra gratitud Amor, obediencia Y generosidad Hacia Dios Dios ha sido bueno contigo Demuéstralo a través De tu gratitud Y tu generosidad Cuando presentamos Nuestros diezmos Y ofrendas Estamos permitiendo Un momento Donde vidas Sean transformadas Pudimos ver En el tiempo De pandemia Aproximadamente Trescientas mil Raciones de comidas Entregadas A los más necesitados Y eso es posible Por tu generosidad Sigamos ayudando A los más vulnerables Sigamos edificando Casa para Dios Sigamos fiel Con nuestro diezmo Y ofrenda Como disciplina No porque no lo recuerdan No porque alguien Nos motiva a hacerlo Sino por nuestra honra Y obediencia a Dios Quiero también invitarte Que puedas ingresar A misión paz.org Y registrarte Para este fin de semana Asistir el domingo En el Centro Internacional Desarrollo Social Vamos a tener Cuatro poderosas celebraciones Este tiempo Va a ser impresionante No te lo vas a querer perder Porque vamos Es con toda Para ver Nuestras familias Levantarse en Dios Eso es todo Gracias por acompañarnos Aquí en Casa de Adoración Esto es Misión Paz Mi Casa Dios te bendiga Ahora es más fácil Hacer tu donación online En nuestra transmisión Encontrarás el código QR Lo único que debes hacer Es usar la cámara De tu celular O a través de una aplicación Lector QR Escanear el código Ingresas a la pestaña Que aparecerá En la parte superior De tu dispositivo Y listo Ayúdanos Para seguir ayudando Puedes ingresar A nuestra página web www.missionpaz.org Y seleccionar En la página principal La opción De realizar donación Opción 1 Puedes realizar Tus donaciones En línea Seleccionando Una de las opciones disponibles Usando tus tarjetas Débito o crédito Usando PSE Escaneando el código QR O seleccionando la opción De Paypal O PayU Opción 2 Donaciones en efectivo En esta encontrarás Los datos relevantes Para que puedas Realizarla En puntos de recaudo Baloto O Efecti O en un corresponsal Bancario De Bancolombia Opción 3 Donaciones por transferencia Bancaria En la sucursal virtual De tu banco Inscribiendo Algunas de las cuentas Itaú Banco de Occidente O Bancolombia Opción 4 Donaciones internacionales Aquí encontrarás Toda la información Que necesitas Para inscribir Nuestra cuenta Y realizar tu donación Desde cualquier parte Del mundo Nuestra misión No se detiene